Veamos, altura, 24.000 pies, vuelo nivelado, velocidad 520 nudos, rumbo 090, carga, mezcla, agua, detergente, suavizador. Ted, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No puedes volar este avión? Es lo que le digo a este doctor, pero no lo convenzo. Elaine, no tengo tiempo para hablar de suave, así que seré franco. Vivimos en este avión una situación desesperada. El señor Stryker es nuestra única esperanza. Este es el control de alerones, el acelerador. ¿Y para qué será esto? No regrese a su asiento. Toma que hinchida. Mayday, mayday. Mayday, peligro en inglés, ¿qué novedad es esa? ¿Qué novedad? Pues que ya viene el año nuevo, podemos tener un gran baile y servir bocadillo. No lo resisto más. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Cállese, contrólese, por favor! Señorita, yo me encargo de esto. Quiero salir. ¡Cállese, cállese! Regrese a su asiento, yo me haré cargo de esto. Señora, ¿quiere calmarse? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, señora, cállese! Doctor, me llaman por teléfono. Todo va a arreglarse pronto. Por favor, haga un esfuerzo. ¡Cálmese! Hermana, por favor, yo me encargo de esto. ¡Cálmese, señora, cállese! ¡Cálmese!